Oración para soltar el pasado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, el peso de los años me hace sentir cansada y triste. La nostalgia del tiempo pasado nula mi presente, y me hace cuestionar tantas situaciones. Dios mío, te pido que me ayudes a dejar atrás el pasado, que pueda liberarme de los rencores y de los errores, y sepa ver en cada etapa dolorosa un aprendizaje más. Quiero caminar por la senda de la esperanza, y ver hacia adelante sin voltear atrás. La culpa es un sentimiento doloroso e innecesario. Por eso quiero aprender a perdonarme, y aprender a perdonar a los demás. Quiero también cambiar, y ser cada día mejor. Ser mejor persona, y sobre todo, mejor hija tuya. El futuro es una avenida incierta, pero confío en que tú allí estarás, y que nunca me dejarás. El mañana es un libro de páginas en blanco. Quiero llenarlo con palabras de amor, reconciliación, paz y libertad. Todo aquello lo puedo lograr, pero solo si voy de tu mano, y no me alejo jamás. Por último, Señor, hazme perseverante ante la vida, en la fe, ante los problemas, ante el cansancio y la desazón. Tú sabes cuándo es el tiempo exacto para mí y mis sueños. Cada día cuenta para ser feliz, libre, sabia y mejor. Dame pues esta oportunidad, amado Padre Celestial. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios, y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.